A la niña amada, del caballo grande, que no quiso el agua, que no quiso el agua. A la niña amada, del caballo grande, que no quiso el agua. A la niña amada, del caballo grande, que no quiso el agua. A la niña amada, del caballo grande, que no quiso el agua. A la niña amada, del caballo grande, que no quiso el agua. A la niña amada, del caballo grande, que no quiso el agua. A la niña amada, del caballo grande, que no quiso el agua. A la niña amada, del caballo grande, que no quiso el agua. A la niña amada, del caballo grande, que no quiso el agua. A la niña amada, del caballo grande, que no quiso el agua. A la niña amada, del caballo grande, que no quiso el agua. A la niña amada, del caballo grande, que no quiso el agua. A la niña amada, del caballo grande, que no quiso el agua. A la niña amada, del caballo grande, que no quiso el agua. A la niña amada, del caballo grande, que no quiso el agua. A la niña amada, del caballo grande, que no quiso el agua. A la niña amada, del caballo grande, que no quiso el agua. A la niña amada, del caballo grande, que no quiso el agua. A la niña amada, del caballo grande, que no quiso el agua. ¿Quién más rapado que yo? What, what, uh, uh, uh Llora a todos, quieren fama, quieren lana Terres uno de su cama y unos besos de la mama Mm, 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 en la cima no hace frío, no drama Solo sé yo, pico me llaman y ya dejo pa' mañana, ok Shakin' up, shakin' up, shakin' up Vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, ok Shakin' up, shakin' up, shakin' up Pa' que a parte competencia, otros no ganan sin ganar Uh, 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 uh Dejo por la mánica, la pana americana Okay, shakin' up, shakin' up, shakin' up Mami, al gozaro, soy yo Ya saben, ya saben, ya saben El mundo entero que yo Ya saben, ya saben ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.